Hay un loco por ahí que se llama huampo Hay un loco por ahí que se llama huampo Ese loco es medio loco o si no, no fuera loco No le gustan las jevitas ni tampoco el vacilo Yo no sé, yo no sé, ay que loco es huampo Eh, huampo, le gusta comer jabón Ay, qué loco Vení, 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 mira qué bonito Que no le gusta el vacilón Eh, huampo, le gusta comer jabón Ay, qué loco No sé lo que le pasa, huampo Que no le gusta gozar al rojo Eh, huampo, le gusta comer jabón Ay, qué loco Tiene ese loquito que parece bovito Que no le gusta gozar los pollitos Eh, huampo, le gusta comer jabón Ay, qué loco Eh, huampo, le gusta comer jabón Ay, qué loco Eh, huampo, le gusta comer jabón Ay, qué loco Eh, huampo, le gusta comer jabón Ay, qué loco Eh, huampo, le gusta comer jabón Ay, qué loco Eh, huampo, le gusta comer jabón Ay, qué loco Ay, qué loco Ey, huampo, le gusta comer jabón Ay, qué loco Ay, qué loco Ay, qué loco Eh, huampo, le gusta comer jabón Gracias.